y bienvenido a este canal donde cocino para mi mujer le engordo y me divierto en el proceso si les gusta el plan suscríbanse y no sea mala fe hombre cuando lo hagan los hombres por fin dejarán de ser controlados por sus mujeres mi amor perdóname ya ya lo voy a quitar hay señores hoy se haremos real postre hoy toca cupcakes eso mi cochito esponjoncito y necesitaremos media cucharadita de sal una y una cuarta de cucharadita de polvo de hornear dos cucharaditas de vainilla dos huevos tres cuartos de taza de azúcar media taza una barra completa mantequilla una taza doscientos veinticinco gramos de queso crema dos tazas de azúcar glass o pulverizada media taza de suero de leche o buttermilk una manga desechable como esta que está aquí mirenla no tiene que es una cosa el otro mundo graja mixta de colores como esta vainita que están aquí miren así muchos colores así capasillo de cupcakes una taza y cuarta de harina de todo uso y taza y media de crema de leche no la puse ahí porque se me olvidó es importante que sepa que todos los ingredientes debe estar a temperatura ambiente vamos a comenzar esto midiendo la harina y llevando la cabeza a lo que resta porque es muy importante que las medidas sean exactamente si no se daña la vaina fácilmente en ese mismo recipiente vamos a mezclar el polvo de hornear y la sal le damos la primera mezclada y ahora vamos a hacer en otro recipiente más grande donde amo la mantequilla y le damos con toda la batidora de mano no le tenga pena y dele para allá que aunque al principio parezca un toyo eso se va a poner bonito en un rato echamos los tres cuartos tazas de azúcar mientras la batidora de mano eléctrica está metiendo mano y déjela que haga su trabajo de mezclar la azúcar y la mantequilla dele su rato hasta que comience a verse esta consistencia de pequeño pegotico entonces estamos ready para echar un primer huevo y oiga bien no le eche los dos huevos de un fuetazo eche le gana pero no los dos huevos entonces dejamos que la mezcladora otra vez haga su trabajo tenga siempre a mano una espátula para ir recogiendo el resto de lo que se va quedando arriba del recipiente que si no lo hace entonces toda la mezcla no quedará igual ahora sí vamos a echar el otro huevo cuando tengamos esa consistencia en la mezcla le echamos entonces la vainilla ay 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 yo amo la vainilla señor eso le da un sabor a los postres miren ese aromita así delicado vaina fino por favor una ricura cuando ya usted vea esa consistencia y la mano de mi mujer robándose un chin de la mezcla aprobado entonces estamos ready para echar la harina y que esto se ponga realmente serio echamos la harina con cuidado mientras la mezcladora de mano sigue haciendo su trabajo poco a poco para que no se haga el real tollo agregamos la leche no toda le echamos el otro chin de harina que nos sobró de hace un ratico y le ponemos la leche otra vez hacemos esto para no meter todo de un fundazo y que el proceso dure más entonces porque si no se pegó está feo eso ya saben la voz de la experiencia hablando y mire cómo se ve oye no se me haga que ya así como está se lo come usted y yo también hay que ser vaina sincero en la vida ok ok cuando ya veamos esa consistencia tan cremosa entonces estamos listos para pasar al otro paso vamos a poner esta belleza en un molde para cupcakes o bizcochito esponjoso y para eso vamos al capacillo de cupcakes que son estos papelitos blancos tan lindito así y vamos a usar un sacabola o cuchara de helado para que cada cupcake pueda tener una medida similar aunque esa vaina crece como le da la gana yo sé que ya usted está calculando cuándo es el próximo cumpleaños para coger los discursos y hacerse esto bizcochito pero haga eso mañana que uno nunca sabe cuando le toca irse dios no lo quiera vamos a llevar eso al horno de 20 a 23 minutos por 350 grados fahrenheit o 180 grados celsius lo mío estuvieron listo en aproximadamente 23 minutos mire eso qué lindo déjelo ahí tranquilito para que se enfríen que si le echamos la crema por arriba con ello caliente usted sabe que se van a derretir y no es porque yo lo quiera es la vaina química del universo que se comporta así así que no se ponga de loco llévese de mí y vamos a ponerlo en esta parrilla para que se enfríen por arriba y por abajo como dice la canción porque como ya le dije si se quedan calientes por abajo se daña la vaina vamos a sacarle a retirar el capacillo o los papelitos para que se vayan enfriando full y miren cómo se ven esas felitas ahí fuuu resiste la tentación de bajárselo así vacío que eso va a quedar 10 veces más bueno ok ahora vamos a hacer la crema para decorar los cupcakes en un recipiente echamos la crema de leche y de una vez le entramos con todo con la batidora de mano eléctrica y usted va a ver cómo eso va a empezar a ponerse como un suspiro rico dele durísimo eso hasta que usted ve esa textura esa consistencia parecida a un suspiro bien rico en otro recipiente mezclamos el queso crema y la azúcar glas o pulverizada y que venga de nuevo la mezcladora de manos sin descanso la pobre y acuérdese de tener cerca su espátula país recogiendo señores pero miren eso como se ve no 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 se lo digo que así me la como yo hay tú cuando usted ve esa consistencia cremosita entonces estamos red y te ve así adiós y mi mujer me dijo que me había hecho el real toyo y como siempre en la vida sabe si usted hace un toyo usted lo limpia estamos red y otra vez pimpeado y limpiecito ahora vamos a mezclar las dos cremas haga lo que tenga que hacer para que eso se mezcle bien uff señores pero es malo que yo me pongo eso está riquísimo los cupcakes se enfriaron ya eso está a temperatura ambiente y ya se le pueden poner la crema encima vamos a llenar la manga con la crema para hacer el trabajito de decorar el cupcake entonces vamos a esto le vamos a dar tres vueltas en círculo hacia arriba en forma vaina arbolito de navidad y vamos a hacer la mismita vaina con los demás esas cositas bellas de papá mire que lindura y ya que venga el último a mira quedaron dos allá atrás más rinden le echamos las gracias miren eso uff pura belleza fe fe u la la ay señores aquí viene una de mis partes favoritas la probadera ay tú señores mi mujer y yo teníamos la esperanza de que esos cupcakes duraran un par de días en la casa pero hay hombre solo duraron un par de horas ustedes tienen que hacer sexto bicochito mañana señores no esperen un cumpleaños u la la tu bicochito esponjoso y como todo tiene su fin mueran mortales wey tú en serio llegaste hasta aquí sin suscribirte qué decepción qué malo coro por qué eres así debes suscribirte porque esto es como esa cadena de correo que si no envía tendrá 10 años de mala suerte bueno no pero te amaré por siempre si te suscribes bueno tampoco así pero no deje para mañana la suscripción que puede hacer hoy vamos a darle al botón de suscribirse bueno no a ese pero al botón rojo de tu pantalla y también a la campanita porque si vamos a hacer algo ya lo vamos a hacer bien que le de te digo ya lo hiciste eres lo máximo te quiero yo bahía me 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 i iction me me me